¿Por qué no me habías contado? ¿Para qué? No es algo que me guste recordar. Pensé que había podido dejar eso atrás, que había podido superarlo, pero hoy día en la clínica... Me duele pensar que todo eso pudo haber afectado a mi relación con Ignacio. No, no te culpes. De verdad. Tú has sido un muy buen papá. Muy bueno. Da igual. Ahora tenemos cosas mucho más urgentes con las que lidiar. Sí, sí. Tenemos que ver qué vamos a hacer. Están pasando muchas cosas. Lo dices por lo del detective. Sí, y no solo por eso. Hablé con Gabriel y con Marco. Tenemos que controlar a esos dos, ¿ya? Mira, Gabriel es el que menos me importa en este momento. Es imbécil. Lo único que quiere es tener un poquitito más de autoestima porque quiere tener el control sobre nosotros, pero no lo va a hacer. Marco. De él tenemos que preocuparnos, Benjamín. No podemos dejar que se desmorone, de verdad. Marco me dijo algo. Me habló de este tipo que tienen de socio ahora, Roberto. Feliciano fue a interrogarlo al gimnasio. Parece que sospecha de él. ¿Qué? Suena increíble, pero él también conocía a Vanessa y a Karina de algún lado. Sospechoso. O sea, tenemos que averiguar más sobre eso, entonces. Podríamos tratar de que Marco le saque algo de información. Ya, sí, sí. Y tenemos que ver qué vamos a hacer con el descriteriado de Feliciano. No lo soporto, Benjamín. No lo quiero más cerca sobre mi hijo, ¿ya? Yo tampoco lo tolero. Trini, ¿cómo se te ocurre hacerle algo así a la Josefa? A ver, yo no sé qué te dijo la Josefa, pero yo... Escúchame una cosa. Nosotros tenemos problemas, Marco. Pero estás advertido. Yo te estoy ayudando, pero no seas cobarde. Una más. Una más que le hagas a la Josefa. Y yo voy a ser tu enemiga, ¿me escuchaste? Trinidad, no me esperaste. ¿Pasó algo? No, no, nada. Estábamos poniéndonos al día con Marquito. Le estaba diciendo dos cosas. Una, tenemos que asegurarnos de que Ignacio esté fuera de peligro. Dos, tenemos que encontrar a otro sospechoso. Yo tengo una idea, si es que te parece. Yo estoy seguro que Roberto está metido en algo. Roberto, mi socio. Sí, Benjamín me estuvo contando algo. A ver, háblame más de él. El tipo un chanta. Está metido en negocios turbios. Y Feliciano lo está investigando por el caso de Daniela. ¿Por qué la conocías? Él dice que no, pero igual es raro. Él fue al funeral y él siempre nos habló de Karina. Él dijo que nos estaba apoyando a Raimundo y a mí, pero era raro. Hablaba de Karina y se comportaba de manera extraña. Estaba nervioso. No sabemos muy bien por qué lo están investigando, pero claramente el tipo no es de los trigos más limpios. No saben cuánto me arrepiento de haberle pedido ayuda. Pero ese tipo es turbio. Eso se puede decir de cualquiera, Marco. Ahora necesitamos algo concreto. Inculparlo de alguna forma. Ya sé.